Miami, Florida, año 1995. Un impresionante ovni fue grabado en esta región por un habitante llamado Adrian. El vídeo mostrado en un canal de televisión presenta un gigantesco ovni sobrevolando un área residencial. Poco después, este objeto se encoge hasta desaparecer. Investigadores concuerdan con que este avistamiento es algo imposible de ser creado. Como puedes ver, la parte superior del objeto tiene una extraña luz. Esta clase de ovni también se registró en Juárez, México, en el año 1994. Este vídeo, muestra un pequeño ovni en forma de disco. Tiene una luz en la parte inferior, seguramente para llamar la atención. Unos meses después, en Florida, algunos turistas registraron increíbles imágenes desde su coche. De nuevo, un disco volador de similares características. Volviendo al vídeo de Adrian, el ovni en un principio, apareció a cierta distancia de su casa. Más tarde, lo pudo registrar muy cerca de su jardín. Un disco muy brillante, de más o menos dos metros de diámetro. Cuando parecía que iban a mantener algún contacto, la nave desapareció. Casos increíbles de los años 90, que aún no han sido resueltos. Muy cerca de una carretera, en Estados Unidos, alguien pudo grabar esto. Corría el año 2017, y un objeto de gran tamaño, se mantiene suspendido en el aire. Parece como si fuera interdimensional, y con forma de cerebro, o planeta. Tiene algo parecido a luces redondas por toda la superficie, y otras más pequeñas, que parpadean. Además el ovni tiene aspecto metálico, y no parece emitir ruido. Un avistamiento de los más extraños que he visto, y hasta hoy día, sin explicación aparente. Esta imagen que ves en pantalla, fue captada por una cámara, unida a un globo meteorológico casero. El usuario, descubre esto a más de 70.000 pies de altura. Una estructura, o una nave de gran tamaño, que nos recuerda a Elysium. Míralo con filtros, y buena resolución. ¿Tú qué crees que es? ¿Será que están construyendo eso para una elite privilegiada? La imagen, es de hace 10 años, imagínate como debe ser ahora, esa supuesta estructura, de seguir ahí. El 6 de noviembre del 2015, este chico de nombre Julián, y su acompañante, regresaban a casa en Los Ángeles, California. Cuando volvían al coche, se percatan de una luz extraña de color naranja en el cielo. Más tarde, ocurre esto. La luz se mueve rápidamente, y como puedes ver en el vídeo, se convierte en algo que libera una especie de brillo azul gigante, como una neblina circular. No es un cohete, un misil, de hecho, es así como se ven. Sin embargo, este evento parece muy diferente. El objeto es azul, y alargado, a veces se detiene en el cielo, y a veces desaparece. Comparte el vídeo si te ha gustado para que otros también puedan verlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!